Música ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos aquí en una nueva serie que voy a jugar aquí con vosotros en Nintendo Wii U Que es el Yoshi Wally World Este videojuego, como bien sabéis, se salió hace muy poquito en Wii U Y ahora es cuando yo he podido conseguirlo, si no hubiese empezado a subirlo muchísimos días antes, ¿vale? Como veis vamos a jugarlo, como clásico, ¿vale? Vamos a empezar nuestra primera partida Puedes cambiar el modo de juego cuando quieras, no sé qué Y vamos a empezar, ¿vale? Solo vamos a jugar un jugador porque nadie me quiere y no tengo un jugador 2 Así que vamos a jugar y vamos para allá chicos Esto es la isla Remiendos Un diminuto islote del océano hecho a mano, hostia Los Yoshis que habitan en la isla han vivido siempre en paz y armonía Hasta que un buen día reciben una visita inesperada ¿Qué es eso? Ah, el mago malo Se genian vivos Hola pequeños Yoshis No es nada personal pero he venido a convertiros a todos en madejas de lana Pim pam Hola ¿Lul? Se las lleva A este ritmo me van a dar las uvas Barreando, convertiros en madejas ya Vale, se convierten todos en madejas Lol, que curioso la verdad Y se las lleva a todos Hostia chaval Creo que ya tengo la gana suficiente Pues ahora, que os zurzan Y yo me he quedado ahí metido No le puedo permitir la huida ¿Cómo va esto? No le Ah, no le dejamos irse Ah, déjame en paz Estoy harto de vuestros tejemanejes Me encanta el sonido del Yoshi En plan Es genial Puto sonido del Yoshi En serio es genial Vale, se pira Vale, voy a dejar mamadejas de lana Por según mapas Porque se le ha debido romper la bolsa Se pira ¿Y esto qué es? Aquí tenemos los Yoshi Pero no todo está perdido Al oír El Kamek se Se le caen algunas madejas Tras su marcha Los Yoshi se ponen manos a la obra Para trazar un plan ¿Cómo salvamos a los demás? Debemos recuperar la lana Rápido Vayamos tras Ese canta bañanas Y así es como Da comienzo Otra aventura Otra nueva aventura Para los Yoshi ¿Lograrán salvar a los demás? Mucha suerte Yoshi Está muy bien la verdad El juego O sea, lo gráfico De momento lo estoy viendo Y se ven bastante bien Aunque estamos solos En la isla Pero A ver que lo dice el Yoshi Ah, vale Esto es para cambiársela Para cambiarnos Ay, qué bueno Es gracioso, en verdad Vale, nos metemos por aquí, chicos Mundo A El primer mundo Vale Estamos en el primer mundo Vamos a jugar el primer nivel, chicos Jugaremos seguramente Como dos niveles Por vídeo O cosilla así Dependiendo de cómo dure cada nivel Ya que como bien sabéis Creo que es la primera vez Que juego un juego de estos De plataformas en el canal Y oye A ver qué apogeo tiene Al ser temática Nintendo Pues igual os gusta bastante Y coño Lo queréis seguir viendo De todas formas Lo voy a subir Porque es un juego Que me gusta bastante A ver, eso me lo trago Abajo Y ahora le vuelvo a dar Oh, qué buena Bueno, sí En verdad es como Los míticos juegos de plataformas En verdad no es En verdad es muy difícil Vale, aquí nos Nos va echando A ver, ve Vale Así Abajo Y ahora apunto Vale, o sea Lo que tengo que hacer es A ver Ve, ve, ve Ve, ve, ve Vale Ve Vale, lo querían Para matar a eso Mate Muerte Quieren que Que chupe todo el rato En verdad Y no sé qué chupar Mierda, mi bola Vale Pues vamos a subir por aquí Subimos por aquí Y a ver ¿Por aquí podré bajar? Ah, pues sí Mira, sí que puedo bajar Por las tuberías Oh, perfecto Oh, pequeño Era por aquí Ole Pues perfecto Ahora Ya tengo otra bola Bien Vale Pues subimos por aquí En serio Está muy chulo este juego En verdad Es muy, no sé Muy kawaii En ese sentido Pero mola Mierda Ah, mira Le he dado Vamos a ver Si llego desde aquí Así Perfecto Vale Lanzar ovillos Vale Nos acaba de explicar Cómo lanzar los ovillos O algo que ya sé Tengo que coger Tengo que coger aquí Ovillos De lana Tengo que coger Muchos ovillos De lana Vale Tengo muchos ovillos ya No sé Ala Ala, más vida Aquí nos volverá a explicar Cómo lanzarlas Esto, vale Ah, vale Ya me acuerdo Lo que había que hacer aquí Había que tintarlas así Con las Con las Con los ovillos De lana Para que Cuando le diese Oh, ya me acuerdo Ya me acuerdo Ala, ala, ala Alala ¿Qué he hecho? Puto Yoshi, tío Es un zampador De mierda Está muy chulo el juego Todo se ha dicho Así Y aquí Bien, pues vamos por aquí Ya que hemos puesto lana En todos Vamos a poner también en ese Y ahora Chupamos todo esto Y dos ovillos de lana gordos Cogemos la flor Y vamos por aquí Vamos a ver Aquí hay otro ovillo de lana Vale O sea que Hace una especie Una especie de martillo A ver si No No le puedo dar Lol ¿En serio? Vale Pero antes de nada Mierda Estilo esa gorda Vale Antes de nada Yo quiero saber Cómo bajar aquí Vale Pues no se puede Perfecto Me voy a coger ovillos de lana Me los llevo Vale Y subo por aquí Bajo por aquí ¿Me dejará? Sí Vale Y Creo que me deja Moverme por aquí Así que Vale Entonces tiro aquí Una Perfecto Ah El ovillo de lana Yo creo que es este A este tubo No me deja de meterme Y ahora X Ahí Perfecto Perfecto Y esto de aquí ¿Qué me da? Oh Otra florecita Vale Otra sí Vale O sea que aquí cojo mi sexto Y luego salto Buah ¿En serio? Es todo de asis este juego En verdad Igual es porque también Me lo he puesto en dificultad Fácil Se parece que un niño pequeño Jugando a Yo que sé Bien Y me he vuelto Me he vuelto a caer Así que subimos por aquí De nuevo Y Ahí está Ahí Me encanta matarlos A estos bichos En verdad Vale Vamos a ver Voy a tirar Una bola desde aquí Ala 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 Una flor Como mola Dios Encima salen cohetes Y de todo En plan de que estuviésemos De celebración Sabes Que estamos aquí Intentando salvar A nuestros amigos Venga Yo sí Ahí Perfecto Otro ovillo de lana Venga ahí A ver Voy a coger aquí ovillos A fuego Porque voy a necesitar muchos Ovillos 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 Por aquí ya no me da Más ovillos Así que vale Vamos a coger esto Me he caído Puta vida Tengo que ir Tengo que ir Desde aquí A ver Vamos a ir por aquí Que encima Ahora el problema Que tenemos A ver Voy a romper A esto Tenemos que bajar Por aquí O sea que Voy a bajar Rápidamente Vale Perfecto Ven Ven Y ahora Uno de estos ovillos Lo damos aquí Y cogemos este ovillo De aquí Vale Entonces ahora Le pegamos A esto Le pegamos A esto Y cojo Las corazones Vale Y aquí arriba Que me daba Mierda Este Opa Un regalito Que lo quito Y me da la flor Vale Así Y ahora subo por aquí Y subo lo que me queda Vale Sigo cogiendo más ovillos Por lo que pueda necesitar Y Mierda O sea Nos hemos muerto ya en el primer nivel del juego Sabes O sea Esto nadie lo hace Sabes Solo lo hago yo Nadie se lea como Charmy Vale O sea Ahora crece la florecita esta Y aquí tenemos otra ahí arriba Vale O sea que A ver Se ve así Así Y Tira esta de aquí Ahí Y tenemos otro ovillo Vale Cogemos otro ovillo de estos A tomar por culo Cogemos Todo lo que me deje A ver Vale Perfecto Ahora tenemos la flor Que va de arriba abajo Lol Es super gracioso En verdad El juego este Es chulo En verdad No sé Es divertido Aunque no sea una nueva IP Como Splatoon Es divertido A ver Vamos esto Y tiramos Aquí también hay algo O moneditas Y dan diamantes En verdad No son coins Pues voy a andar justo Ovillos Porque mira Mira Que fácil va a ser esto Vale Así Y otra nueva flor Perfecto Bueno Si es que el personaje Este estaba Intencionadamente ahí Vale Ahora voy a coger esto Y otra villa de lana Madre mía Me los estoy cogiendo Todos menos uno Eh Ahí Dios A poco me mato A poco me mato Coge esto Y para abajo Mea Vale Perfecto Seguimos avanzando Y llegamos Al final Del nivel Chicos Bueno No está Nada Nada mal Y hemos tardado 12 minutitos Por nivel No No es tan nada Pero que nada mal Así que vamos a dejar Un nivel por episodio Yo creo que es Bastante razonable Porque son 12 minutos Por episodio Más o menos Y No sé Yo lo veo bastante bien Sobre todo para un juego de estos Que todo el rato Es como muy tedioso Y muy agobiante Así que Minijuego extra Hacemos el minijuego Y dejamos Para el próximo día Otro nuevo episodio De Yoshi A ver Salta por aquí Coge todas las frutitas Que podamos Hay que coger Todas las frutas Que podamos Mierda Ya se me ha acabado Mierda 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 Bueno pero en verdad He cogido bastantes frutitas Bueno 2800 frutitas No están nada Pero que nada Pero que nada Pero que nada Nada De mal Así que bueno chicos No sé si esto seguirá avanzando solo Podréis salir ahora mismo Del mundo 1 A ver Creo que me dejaba salir En plan Para mover medio solo Libremente Vale si Pues chicos Ya estamos aquí otra vez En la lobby En insignia Para el modo relajado Ya nos hace el nuevo caminito Y podemos ir al siguiente nivel Vale perfecto Pues chicos Vamos a dejar Este episodio aquí Vale Vamos a dejar Este episodio aquí En The Yoshi's World Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Este nuevo episodio Esta nueva serie Que la tendréis Tanto el lunes Como miércoles A las Tres y media Vamos a empezar a subir Los horarios de verano Vamos a cambiarlos todos Para que sea más prontito Ya que Nosotros estamos como que Siempre en casa ya Y como que Da igual A que hora hagamos Los vídeos y demás Así que bueno gente Nos vemos en el próximo episodio Que hoy nos digo Ya será el día miércoles Así que hasta la próxima chicos Y chao chao Hasta pronto Adiós Y chao chao